¡Hola a todos! Yo soy Sofía Lazo y este es mi canal. ¿Cómo están? Oigan, aún nos encontramos en Japón, como pueden ver. Últimas semanas, últimos capítulos de Sofía en Japón. Estamos viviendo los últimos capítulos de esta temporada de Sofía en Japón. En efecto, ya estoy viviendo los últimos días por acá. Estoy obviamente demasiado emocionada por volver. Yo siempre les digo, mi México, linda y querido, no hay dos. No hay país más bello, más precioso que mis ojos han visto que mi México hermoso. Yo no lo cambio por nada, yo no viviría. Bueno, nunca digas nunca, pero mis planes a futuro no están vivir en otro lado. Ahí están muchas cosas que me llaman. Entre ellas, obviamente, mi familia, mi negocio y muchas otras cosas. Entonces, porque siempre me preguntan, Sofía, ¿te vas a quedar a vivir en Japón? ¿Te quedas a vivir en Japón? ¿Te quieres ir? No, 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 no. ¿Saben que yo estoy de este lado del mundo por trabajo? Es que ya se me está acabando mi barrita del protector solar. ¿Saben que estoy de este lado por trabajo? Y pues porque acá vive mi hermana. Si mi trabajo estuviera en la Patagonia y mi hermana viviera en la Patagonia, pues estuviera en la Patagonia. Este, pero también me encanta Japón. ¿Ven que también otra parte es, vean, mucha tristeza irme, mucha tristeza. Número uno, dejar a Iriquita, dejar a Bebito, me da mucha tristeza. No me quedo al alumbramiento del bebé, porque al bebé todavía le falta un par de meses, entonces yo ya no puedo quedarme. Regresaré, no lo sé, no sabemos todavía, hay que ver cómo se acomodan las cosas. Pero estamos contentos, pero les digo, esta parte triste por irme y claro, dejar Japón, un país tan hermoso. Oigan, y por acá todo el mundo se fue, porque fueron a hacer un trámite de gobierno, me parece. Entonces, me dejaron. Me voy a tomar mi cafecito. Ahorita me voy a ir al gym, no voy a desayunar, me voy a ir en ayunas, pero sí me voy a llevar un cafecito para no congelarme en el camino. Estamos a 3 grados. Y para que me den energía. Oigan, ya vengo caminito a mi gym. Estamos a 3 grados, pero no está haciendo aire. Y eso es muy bueno. Porque así aunque estemos como a 14 grados, que está a gusto, pero cuando está haciendo aire, así aunque estamos a 14 grados, está haciendo un frío horrible. Ayer está a 3 grados, pero está como que calmado. Entonces, haces eso que haya menos frío. Y miren, yo vengo muy a gusto con mi cafecito. Oigan, y por acá terminamos la rutinita del día de hoy. El bañito de mi gym tiene entidad propia. Cuando entras, se abre solito así de... Y se ilumina todo por dentro de la taza. Vean. Y te lo desinfecta. Amo completamente. Y luego ya terminas. El solito se baja y se acomoda. Sí, eran baños, comidas propias. Así que, bueno. Ya nos vamos. Me obliga de irme a la casa porque me da mucho del hambre. Hola, Tomis. ¿A dónde fui, Tom? ¿A dónde fui? ¿De dónde vengo? De el gym. ¿Qué hago en el gym? ¿Qué hago en el gym? Ejecicio. Ejecicio. Yo como levanto las pesas. Y por acá, bolsito de pasta con brócoli, atún y yogur griego. A ver, acá está la riquilla mostrando panza. No, panzota. Ay, qué tremendo, ni chiquillo. Yogur griego con chipotle que me trajo Ana. Ah, es del chipotle del Herdez. No, del... La costeña. La costeña. Y queda buenísima la combinación. Ay, qué bien. Originalmente es con crema fresca, pero aquí... Ay, oigan, miren, mi coquita. Sophie, Sophie. Ay, mi coquita. Ay, mi coquita. Miren, yo de Año Nuevo no anduve prometiendo dejar la coquita porque de propósito porque no lo iba a hacer. Mi vasito de coquita al día me mantiene con vida. Y a mí, o sea, en mi defensa utilizo el acero. Oigan, por acá me voy a poner a lavar la losa. Y no saben lo chocoso que es usar latas en Japón. Chocoso. Y eso que yo ni vivo aquí, nomás llevo un ratito, pero qué chocadera. Que es como de, no compren latas, por favor. Tienes que tirarla ciertos días del mes en una basura especial. Las latas, los botellas de vidrio también es un problema, no, no, cartón. Y se tiene que tirar olla, maletas, zapatos ya que están como para la basura. Cosas así que dices, esto ya ni nada. O sea, ya tiene que irse a la basura. Es una bronca. Y ahorita tengo que lavar estas latas. Miren, con eso decimos el aderezo. Tengo que lavar estas latas y ponerlas en un lugar especial aquí en la casa. Hasta que se junten lo suficientes y pase un camión especial para tirar las latas. Y tienen, mientras tanto, ahí el aterio guardado. ¡Ay, Dios! Oigan, me estuvieron preguntando mucho de, este, de qué onda con el, ustedes supieron hubo un temblor, este, fuerte aquí en Japón. Fue un terremoto aquí en Japón. Fue una noticia que está ahorita como, pues, mundial. Y, este, en mi último video, pues, me estuvieron preguntando mucho de que, Sofi, cómo están. Hay mucha gente que no me sigue en Instagram, que no tiene Instagram. Y que lo único que sabe de nosotros es a través de YouTube. Entonces, obviamente, en YouTube, pues, hasta que ven el video, no es como que al momento. Porque ustedes saben, ahí en Instagram les subí todo lo del temblor. Y las personas que, les repito, no tienen Instagram, pues, sí, oigan, fue, ya saben, el temblor de 7 puntos y algo. El epicentro fue en una zona lejos de donde nosotros vivimos. Pero, pues, realmente, aquí se sintió. Allá fue de 7 puntos y algo y aquí se sintió de 4 puntos y cachito. Entonces, sí se sintió bastante fuertecito. Recuerdo que yo y Tomasito, estábamos ahí en el cuarto de juegos de Tomasito. Y fue una tarde que les dije a los muchachos, a Sergio y a Erika, váyanse a dormir un rato. O sea, yo me quedo con el niño. Ay, qué papás no quisieran escuchar eso, ¿no? Yo me quedo con la criatura y ustedes vayanse a tomar una siesta. Entonces, pues, sí, se fueron a dormir. Pero, literal, habían pasado como que 20 minutos. Apenas yo creo que andaban agarrando el sueño cuando empiezo a escuchar los gritos de Erika. Algo gritaba. Entonces, fue como de, y yo así de, puse atención y no escuchaba que decía, solamente escuchaba que gritaba algo. No grito así de, ¡ah! No, o sea, grito de que algo decía. Y yo, ¿qué trae? Entonces, obviamente, yo pensé en algo como del bebé. O sea, no sé, me asusté. Pero yo ni siquiera me la pensé. Yo agarré a Tomasito en brazos y me salí. Y dije, no sé. O sea, mi instinto fue agarrar al niño y salirme de la, y atravesé la cocina. Y ya cuando estaba más o menos llegando ahí donde está el baño, me empecé a sentir muy, y entonces ya escuché Erika, porque ya venían bajando las escaleras, de temblor. Está temblando, está temblando. Y yo, ¿qué? Y ya me empecé a sentir yo muy maridada. O sea, porque literal nos estaban moviendo el piso. Entonces, pues, ya nos salimos a la calle, que evidentemente fuimos los únicos que nos salimos a la calle. Este, porque aquí, pues, la gente está, hoy, pues, acostumbrada a los temblores, oigan. Entonces, ya no es como que nadie se sale a la calle, nadie se asusta. Bueno, el susto creo que siempre está. Pero, o sea, temblores que no son tan fuertes, pues, como que la gente ya los tiene más controlados. Obviamente, el de 7.5 vimos las imágenes y la gente estaba aterrorizada, porque la verdad estaba de terror. Y ya nos salimos y se estaba así moviendo la camioneta de Sergio, así, se hacía así. La casa, el piso, todo se estaba moviendo. Y yo así como de, y no paraba, y no paraba, y no paraba. Probablemente, a lo mejor duró un minuto, un minuto y medio. Pero, pues, lo sientes eterno. Y yo traía el tomasillo, me salí descalza, estaba haciendo un montón de frío, me salí descalza. Y, pues, sí, ya después entramos y empezamos a ver las noticias. Y fue así como de que, ay, no, este, súper feo. Pero, sí, sí, sí estuvo, estuvo fuertecito. Y más que, les digo, o sea, yo no estoy acostumbrada, les comentaba ya por el Instagram, justamente, que yo no estoy como que acostumbrada a los temblores, sino a la cara es una zona muy poco sísmica. Digo, sí ha temblado, claro. Pero es como algo a lo que realmente no estás acostumbrado. Como la gente del NELDF tiembla mucho, en la Ciudad de México tiembla mucho. Este, sé que en Chile, me parece, tiembla mucho. Entonces, como que la gente ya, pues, está más impuesta, ¿saben? Que uno que, no, en mi rancho no tiembla. Pero todos estamos bien, gracias a Dios. Pero las zonas afectadas, sí, tristemente. Sí, sí están muy, muy, muy afectadas. Y hubo gente, pues, que sus casas colapsaron. Pero no hubo gente que, que, este, pues, ya no está entre nosotros. Y, ah, muy lamentable. Ay, déjenme terminar de lavar. No me faltan estas dos casas. Tomasito, diles bye-bye a tus papis. Tomasito, Tomasito, adiós. Abrazo. A mamá, abrazo despacito. Despacito, despacito. Vamos a ir a los quitar, ¿ok? Y te vas a quedar con... Abrazo. ¡Sí! Sí, 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 sí. ¿Eh? ¿Pues eso? Ay, te amo, Tom. Te amo. Bye. Bye, bye, Tom. Bye. Bye, bye, Tom. Bye, bye. Bye, bye, Tom. Y finalmente logramos salir. Y ya venimos camino al japiseto. Oigan y vean, llevé a lavar mis tenis. Una máquina especial que lava tenis en la... Con una lavandería. Y, pues, te los entrega medio secos. Y, pues, tú los pones a secar al aire libre. Y literal, llevan como dos días secándose. Y ahorita me los puse y ya los sentí secos. Y ahorita vengo caminando. Ya llevo varias cuadras caminadas. Y como que con el peso de la caminada como que le empieza a salir la humedad que todavía tiene. Entonces, ya traigo el pie izquierdo. Traigo el calcetín ya mojado. Ya no me puedo regresar. Y el derecho está seco, pero el izquierdo no está seco. Ay, Dios mío. No me quiero enfermar. Porque yo soy así de enfermar. Pero... Súper, este... Sí, soy muy propensa a enfermarme. Con cualquier cosita de la gripa. Entonces, ay, Dios. A ver qué. Oigan, ya llegamos. Vean. La cena del Tomasillo. Se pide una hamburguesa con edamames y corn. Tom, quítate la chamarra porque va a hacer calor. Ajá, te va a dar calor. Quítatela. Para que no te dé calor. Upsi. Ya bien. Se la dio el Tomchis. Ya se va a ir a los juegos. Ya voy a ver. Ya voy a ver. Y Tomicito ya cenó y ya nos vamos para la casa. Pero creo que quiere ir por un dulce. ¿Será prudente darle dulce antes de cenar, de dormir a esta criatura? No. No había juguetes. Nos dio un librito. Vente, Tomchis. Tengo seis. Seis. Toma, mi amor. Miren, Tomasito ya escogió sus dos dulces. Pero solo se va a comer uno, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y a mí se me antoja algo dulce también. Y vean, encontré estos. Cake Zero. Tiene 38 calorías uno. No sé de qué tamaño vengan, pero 38 calorías es demasiado poquito. Nos los vamos a llevar para hacer la investigación. Se siente muy livianito. Es más empaque que pastelito, creo yo. No, papá nos dejó. Uno es para papá y para... Ah, ¿una vez papá lo compró? No, no, no. Apaga, apaga, apaga. Apaga tú con eso. Vamos. Vamos a apagarlo. Vente. Vamos a quemar esa energía que Tomasito se acaba de comer en las gomitas. Oye, tengo un juego bien divertido donde tienes que brincar mucho. ¿Quieres jugar? ¿Qué? Un juego donde tienes que brincar. ¿Quieres jugar? Sí. ¡Bien! Sí. A ver, hay que hacer espacio aquí. A ver, hay que hacer espacio aquí. oigan ya casi se está llegando la hora de que esta criatura se duerma así que ya pusimos el ofuro este y te va a empezar a sonar cuando ya esté la tina llena con el agua caliente y ya para para meter a la criaturita para que se vaya relajando y vamos a meter al ofuro a ver estos dos bien quítate empieza a quitar la ropita sale y ya son las siete pasaditas así que ya a dormir escoja tu cuadro escoja tu libro que te voy a leer tomasito quiere que leamos todos los de mcqueen lo que ustedes no saben es que yo sé leer japonés verdad tomas madrina sofi sabe leer japonés porque vean todos los cuadernos vienen en japonés y yo se los leo a ver es en español este te lo va a leer y así sé leer español y japonés ok buenas tardes oigan se durm se logró dormir la criatura ahora es que yo siempre les digo yo con mi chiquillo no le batallo con el tomatillo cuando me lo dejan las veces que me lo han dejado él es un buenazo es un buenazo es un niño muy activo obviamente como todos los niños sanos este pero si les digo hora de bañarse hora de bañarse hora de lavar los dientes lavar los dientes cenar cenar dormir dormir entonces la verdad si igual a cuando la naso fui más chiquita y algún par de veces me la dejaron a llegar me la de este llegaron a dejar es también ay si yo la verdad si si fuera si viera que si son como muy muy difíciles pues la verdad si me haría sorda y no me ofrecería andar cuidando niños pero ay no mis chiquillos son unos buenazos ahora se llegó a la hora feliz y se va a decirles que te voy a poner a ver una serie súper a gusto pero no me voy a poner a trabajar en quire tengo muchas cosas que entregar este de cosas que a mí me corresponden entonces me voy a poner a trabajar pero antes vamos a probar estas cosas y miren no pesa es más empaque que nada en esta vida aparte quiero estar muy atenta por si el tomasillo se despierta ah huelen bien solo un cosito de esto tiene 37 calorías ay qué bueno sabe esto qué peligrosamente delicioso está esto pero bueno uno y se acabó la ponemos a trabajar oigan por acá ya nos vamos a no nos vamos a dormir todavía porque no han llegado los muchachones este y tomasillo está dormido pero no quiero como que yo dormirme o sea quiero estar como quedando pendiente si se despierta tomas o si los muchachos llegan y todo entonces voy a hacer mi skin care pero pues ya vamos a terminar hasta aquí el video del día de hoy así que últimos videitos en japón la cuenta regresiva así que les mando un besito donde quiera que están y estoy y estoy segurísima que nos vemos para la próxima